Buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Cires Bloderman, el duque de la mancha de Katsuk, trayéndoles un nuevo video, y el día de hoy quiero hablar acerca del mega power up que viene siendo el rechazo en Steven Universe Future. El mega power up del rechazo en Steven Universe Future, pues es algo que sí se hace notar, y que no solamente se ve en personajes como Steven, sino también en personajes como Spinell, y es que al parecer el rechazo o cualquier emoción negativa, lo cual poco a poco va confirmando más mi teoría de que Steven Universe está muy inspirado en Star Wars, pues ocasiona lo mismo que el rechazo en el universo de Star Wars, o la desconfianza o la traición por el simple hecho de que fomenta tanto las emociones negativas, que pues tiene resultados catastróficos y ocasiona que los personajes se descontrolen bastante, y es que en Steven Universe raro es el personaje que al sentir un rechazo, pues canaliza esas emociones de forma positiva, digamos, y las enfoca de una manera diferente, recordemos que nuestra querida Perla, pues fue frenzoneada, fue rechazada, y sobre todo Diamante Rosa nunca aceptó los sentimientos de Perla, porque pues esta prefirió a Grech, a pesar de que Perla pues la ayudó en muchas cosas, y digamos que la frenzoneó bien gacho, porque si estaba casi al tanto de lo que ella sentía, pero esta no lo sentía, y pues Perla generó cierto rencor o odio contra Grech, pero al final ella no hizo lo que muchos pensamos a inicios de las temporadas, que ella traicionaría a las Crystal Gems y haría algo con Grech y terminaría huyendo al planeta madre, ese podríamos decir que es un ejemplo positivo de canalizar las emociones, ahora ejemplos negativos, o por lo menos personajes que si han sufrido bastante por el rechazo, pues vendrían siendo nuestra querida Peridot, nuestra querida Lápiz Lazuli, que es uno de los personajes que más canalizó su ira y se volvió tremendamente canija, perdón, lleve así otra palabra, personajes como Espinel, que también al ser rechazada y al sufrir bastante, y sobre todo ser digamos rechazada y un tanto segregada por parte de Diamante Rosa, segregada emocionalmente, pues esta adquirió un poder tan grande, o sea utilizó su ira para convertirse en una de las villanas más OP que hemos visto en la serie, y ahora le toca el turno a Steven, básicamente la batuta de la depresión, del rechazo, del dolor, entre otras cosas, pues por lo que veo, tiene un super efecto de power up en algunos personajes, más que nada porque los vuelve una versión más chetada de sí mismos, y es de cierta manera el maquillaje o la máscara que utilizan para tratar de lidiar con ese dolor o resolver ese problema, recordemos que Espinel quería castigar a las Crystal Gems por ser las nuevas amigas de Diamante Rosa, y por haber sido desplazadas por ella, al mismo tiempo Lápiz Lazuli pues quería desquitarse de las Crystal Gems, porque en ningún momento la ayudaron, y sobre todo la mantuvieron en aquel aparato de tortura por mucho tiempo, y ahora tenemos a nuestro querido Steven, que fue tristemente rechazado, y antes de continuar quiero decir que otro ejemplo de rechazo positivo vendría a ser también Péridos, ya que esta pues fue de cierta manera rechazada por el planeta madre, se levantó en contra del planeta madre, y canalizó bien sus emociones, pese a que su mayor ídolo y heroína, que era Diamanter Amarillo, pues la rechazó y la insultó de cierta forma, al decirle que no tenía voz ni voto, ni tenía casi casi por qué darle una orden a una diamante, en cambio Steven manejó muy mal el rechazo, este se apresuró demasiado por su temor de perder a Connie, por su temor de que ésta también lo segregara emocionalmente, y siento que de ahí tomó un pequeño fragmento de lo que pasó con Spinel, aunque no se vio obviamente, pues sí lo sintió quizás de esa manera, el temor de ser olvidado, por eso es que él quería estar fusionado ya eternamente creando a este Bonnie, de la misma forma que Garnett, entonces él quería como tal absorber, por así decirlo, la voluntad y la forma física de Connie para no perderla, y para que ambas luces estuvieran siempre combinadas, pero pues al hacer esto, esto simplemente la asustó, la alejó tantito, y sobre todo pues se vio como que muy necesitado de afecto, lo malo, es que al parecer este factor en Steven, junto con su crisis emocional, su depresión constante, entre otros problemas que éste mismo ha estado generando, ocasionarán en él un efecto tan canijo, que pues básicamente va a condenar a Ciudad Playa, se podría decir que de cierta manera Connie al rechazarlo, aunque no es su culpa, porque Steven no puede obligar a una persona a hacer algo que ésta no quiere, pues va a desatar a un monstruo en Ciudad Playa, y es que ya se están notando los cambios de la corrupción en él, este factor ya lo tronó emocionalmente, ya va a empezar la última fase de la corrupción, porque ahora ya se va a entregar estos sentimientos primarios, y sobre todo se va a entregar estas emociones negativas, y como lo digo, las emociones negativas y el rechazo al parecer son el power up más poderoso en Steven Universe, ya que convierte a las gemas, y en este caso a Steven, un híbrido en verdaderos monstruos a la hora del combate, ya que por lo que se ve en una filtración, todas las gemas incluyendo las diamantes, pues van a tener que lanzarse contra Steven, inclusive hay una teoría de la que quiero hablar acerca del clúster, pero esto va a ser para otro vídeo, porque todos se van a lanzar contra Steven, todos van a pelear contra Steven, porque al parecer su forma corrupta va a estar muy chetada, y esa al parecer va a ser la razón por la cual las diamantes no se tienen que corromper, ya que si en sí una diamante no puede ser vencida más que por otra diamante, según palabras de Rebecca Sugar, en un estado corrupto estas gemas realmente podrían destrozar universos enteros, obviamente si tuviesen la inteligencia primaria para poder transportarse de planeta en planeta, pues serían amenazas planetarias, ya que en sus formas corruptas sin ningún control, pues podrían aniquilar fácilmente a toda la población y devastar un planeta, así que espero haber acertado bien en el título del vídeo, realmente el rechazo y el dolor, pues son el power up más poderoso, que los personajes pueden tener, más que nada por el hecho de que al no controlar sus emociones, y al verlo todo desde un aspecto pues muy pesimista, muy negativo, pues terminan ejecutando un poder muy grande, que en vez de emplearlo digamos por una causa buena, lo terminan empleando para destruir, o casi aniquilar, toda ciudad playa, y casi el planeta madre, pero pues los que salen más fregados, pues son los de ciudad playa, así que bueno gente, ya se va a desatar el caos, Steven ya se está entregando al lado oscuro, o sea que Steven pues podría ser como Anakin Skywalker, realmente cada vez pienso que Steven Universe está muy inspirado en Star Wars, porque pues podríamos ya con estos personajes armar una pequeña legión de Sith, y pues ojalá Steven no le vaya a hacer la de Anakin a la princesa Padme Amidala, porque puede que Steven también le haga lo mismo en su forma corrupta a Connie, solo que aquí no hay nadie que lo manipule, y aquí fue por su decisión propia el haber caído pues a este lado oscuro temporal, si les gustó el video dejen like, comenten y suscríbanse, les hablo su colega Silis Bloderman, deseándoles un gran...